Bueno, 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 carnal, ni sabes qué La Ceci anda con todo, carnal, que debo ver esa armadura Pues, este se quemaría en solo, pues vamos a ver qué show Neta, que da tentación de atacarla en solo 1.5 millones, cae rápido, con el estafador, la construcción Cae rápido, compa Para que sin gasto, ahora, bro Esta lo hace fácil, dice A ver, a ver, Ceci Quiere ver qué va a ser poniendo en la armadura de volada O tarda un gatito Advertido, nunca había visto que hiciera un rally a Ceci Entonces Está teniendo velocidad de viaje bien, un punto ahí No sé si sea su cuenta esta o la bola que le regalaron ¿Qué dice el chajazo? La valla no entiende que la espatata a todos con tanto ataque, dice A ver, Ceci Quiero ver eso Primera vez que veo al asesinación, compa A ver Yo quiero agarrar a un solo, wey, pero No entiendes Vamos a ver Vamos a ver Quiere salir una noticia, la Ceci Ah, cabrón, cabrón Quiere salir una noticia Quiere ver que solo lo que ama, dice el Saito Sí, el solo se quema Uy, se va a enojar, ya lo despertó El Hager lo despertó Anda enojada a los 3 y lo va a despertar Sí, pero si de viaje A veces sí Imagínate que Ah, ala, miralo la armadura Ah, ala Mirala, ni spam, ni nada Animado A ver si es su primer rally, yo creo A ver Lego, compa A ver, de pulsir a escudo en vez de llegar Lego No, tienen que chingar todas de una Pero a la de uno lo fue yo Mirala, mirala No vino Falange el rival Pero 1.3 bajo Mirala, mirala Buena, buen like ahí Ay cabrón 1.3 millones A ver, a ver Los héroes, los monstruitos Está bien Está bien ¿Ya da? ¿No? Que enviaste caballería aquí Por T4 Le valió madre Pues está bien Uno bueno T3 Igual tenía Se llama Primadona Acá A ver, a ver Jajaja Sería más chiquitín Mi moda carnal Estuvo buena Estuvo buena Al recuerdo ¿Verdad? El líder Estuvo buena Buena Buena, buena, buena A ver Armadura Pues está morada Niños de plata Bueno, Armadura Creo que no a su cuenta Esta vez A ver Creo que Ah, no es su cuenta Ya Es la cuenta de aquel vato Oh ¿Dónde está su cuenta? Carnal Creo que está por aquí Ah, aquí está su cuenta Esta es su cuenta La burbuja Ok Burbuja Si me acuerdo Porque Una vez hizo Un gremio Si pusieron burbuja El otro El nombre De la chica Superpoderosa Pues si Estuvo muy bien Está rompible Pero si eran Solitario Carnal La rompe De fútbol A uno Potenciador O dos 50 No hay peor 300 Está Lo 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 Pero bueno No veo que tenía De monstruitos La PS Máxima La caería En un 20% Ah Por eso Se fue por el monstruito La pirata Les tricks A ver Que envió Tecla La artillería 15% Se va a estar Reducido La PS El ejercito El enemigo Y El Truco Estrella A ver A ver A ver 1.5 No lo Lo Por Esto Sabe Volada Porque Pura Casi Que Cuatro Que Le Lle cuando se hace 3 contra 3 aguanta un poco mal el rival pero en sí estuvo bien estuvo buena estuvo buena estuvo liga de 1 los rivales están curadas para que vaya aprendiendo la loca pero yo les recomendaría a la Ceci que no hiciera rally que fueran solo para que probaran está muy chiquido entonces si yo por ejemplo lo ataco lo destrozo lo que puede ser cuando haga un ataque si es que lo ataque con unas pequeñas tropas para ver la falange que tropa le puede herir y el segundo ataque pues ya va a dar la falange porque pensé que el que tiene mixeado como fuera le iba a destrozar pues si hubiera anterior que iría caería como fue bueno para que le guste el video pues la Ceci y dándole duro compa ánimo su cuenta que le regalaron hola 1 2